Andá en una forma cooperativa. Andá a cooperar, andá a entender lo que quiere el otro, cómo vos y el otro pueden trabajar juntos. Ojo, primero uno coopera. Si vos ves que el otro es un dolor, el otro trata de sacarte ventaja, entonces ahí sí competí. Es clave para tener una buena negociación, ir cooperando, mostrando tu necesidad, mostrando, investigando el problema, hablando un poco abiertamente de tu problema. ¿Y cuál sería la propuesta tuya? Hay momentos en la negociación de que uno necesita comentarle al otro las cosas que el otro está haciendo bien para que ambos se entiendan mejor. Los políticos utilizan el miedo para que la gente vote por ellos y utilizan el miedo de que de que si vos votas al otro, esto te va a pasar. Esto de esta que está catastrófica, esto te va a pasar. Tienes que usarlo con cuidado porque si si le sobas demasiado la píldora al otro, se te puede convertir en un problema. Entonces tenemos que saberlo. Viste como la sal, el asado, la comida sin sal no tiene sabor, pero con mucha sal es asquerosa. Nunca te olvides. Empeza cooperando. Estas son las distintas formas, los principios de la negociación. Son las formas de cooperar con la contraparte. Son las formas más viables. Son las formas en que la persona se abre más. La persona te va a entender más. Los problemas no te van a querer decir el problema o cuál es el problema que ellos tienen. Pero uno puede inducir el problema y uno puede trabajar en forma tal de que uno puede decir que ese es tu problema o que es el problema de un cliente tuyo y que vos lo solucionaste de esta forma. ¿Cuál es la mejor forma de negociar? ¿No? Siempre tenemos eso. Bueno, primero de todo, cuando vayas a negociar, andá en una forma cooperativa. Andá a cooperar. Andá a entender lo que quiere el otro. ¿Cómo vos y el otro pueden trabajar juntos? Ojo, primero uno coopera. Si vos ves que el otro es un dolor, el otro trata de sacarte ventaja, entonces ahí sí competí. Nosotros en el MIT hemos estudiado que la mejor forma de esto es uno va y compite, uno va y coopera. Si el otro no coopera, entonces uno compite. Y para obtener la mejor forma de negociar, vas a tratar de utilizar la empatía para que la otra persona entienda. Vas a tratar de mostrarle tu trayectoria, tu historia. ¿Qué es lo que yo más te recomiendo cuando uno coopera? Cuando uno coopera, uno trata de mostrar las necesidades, la necesidad de uno. Pero fundamentalmente preguntándole al otro qué es lo que necesita. Eso te lo van a dar. Después va a haber un problema. El problema no te van a querer decir el problema, cuál es el problema que ellos tienen. Pero uno puede inducir el problema y uno puede trabajar en forma tal de que uno puede decir que ese es tu problema o que es el problema de un cliente tuyo y que vos lo solucionaste de esta forma. En el momento en que esta otra persona conteste y te hable, te vas a dar cuenta si ese no es el problema de ellos. No te olvides. Es simple. Es agarrar y decir que tienes un cliente, tienes esto, tienes lo otro, que tiene este problema y esto. Entonces vos contás una mini historia para identificar ese. Si ese es el problema. El problema de ellos es el precio. El problema de ellos es la calidad, es los plazos de entrega, es cuál, dónde está en eso. Entonces uno trabaja en eso. Es clave para tener una buena negociación, ir cooperando, mostrando tu necesidad, mostrando, investigando el problema, hablando un poco abiertamente de tu problema. ¿Cuál sería la propuesta ideal tuya? ¿Por qué vos estarías dispuesto a dar lo que darías? Siempre ofrece menos, ofrece menos. Para subir hay tiempo. ¿Por qué te digo eso? Vos vas a decir, oh, Pablo es un ventajista. No, yo no quiero que caigas en la trampa de que vos agarrás y dijiste, diste lo máximo tuyo y viste, te tratan de hacer bajar, de hacer bajar, pero vos no podés bajar, porque ya diste lo máximo, vos no podés bajar ese precio. Entonces vos te metiste en una trampa vos solo, vos solo, vos solo hiciste algo que vos creías que era lindo, que vos creías que era bueno, que vos creías ser sincero, honesto, bla, 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 bla. El otro tiene esa idea de que ni siquiera ha empezado a negociar, ni siquiera ha pedido nada, y lo primero que pide le estás diciendo que no, entonces ya hay un rechazo, ya hay un rechazo, ya hay una distancia. No generes esa distancia. Guardate lugar para que podamos trabajar, para que podamos, para cuando haya un pedir de ambas partes, se pueda dar. El pedir y el dar es parte de la negociación. Ese bargaining, ese reateo, y bueno, es parte, es parte, tenemos que asumirlo. Hay gente que dice, no, no me gusta, no me gusta ese reateo, no me gusta, pero es parte de que es como bailar. Los dos se tienen que mover y bueno, y los dos van a ir descubriendo y van a ir viendo, van a ir descubriendo cómo resolver ese problema. Para ser un buen negociador, yo te recomiendo que apunte siempre a mostrar resultados que van a resolver el problema en forma directa en algo que te están pidiendo, pero también en algo que no te están pidiendo. Muchas veces las mejores negociaciones se dan y se resuelven a un nivel que no lo tenía pensado la contraparte, a una solución del problema que la contraparte no lo veía, y entonces uno empieza a trabajar en eso y dicen, oh, nosotros no habíamos pensado que podíamos llegar a hacer eso, no. Y muchas veces la gente piensa en lo más básico y puede haber algo que extremadamente, ¿cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo yo puedo alcanzar ese nivel? Y empezar, la limitación puede ser tuya, no de la contraparte. Y si vos no te limitas y vos trabajas y dejas que la otra parte entienda, ahí se empieza a trabajar y eso es fundamental. Que busques esos resultados, que busques esos resultados donde estás solucionando el problema, estás llevando y estás generando mayor sinergia, le beneficia a todos. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te pongo un capítulo donde yo te muestro la historia de Steve Jobs. Te muestro la historia de Steve Jobs, cómo el fracaso y cómo él superó y superó y se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta un montón de errores que él comete, que lo llevan a que él lo echen de la empresa. Y cuando él vuelve, él ya viene un Steve Jobs nuevo. Él viene un Steve Jobs nuevo, viene un Steve Jobs con toda la fuerza. Un Steve Jobs que entiende que entender al ser humano era más importante que entender todos los detalles de la computadora que ni siquiera un experto de la NASA lo va a saber. Capítulo número 3 del libro. Búscalo, te va a encantar, es muy bueno. Otro punto que te aconsejo es, y parece manipulador, ¿no? En esto soy sincero, es una cuestión egoísta mía de que estaba buscando cuáles son las mejores formas, cuáles son esos principios que los mejores negociadores utilizan. Y uno es cómo utilizan el miedo. Hay gente mayor, gente de toda edad, que saben negociar muy bien y saben utilizar los miedos bien. Y utilizar los miedos, ¿a qué me refiero esto? A que, ¿qué pasa si no hay un arreglo? ¿Qué pasa si nosotros no nos entendemos? ¿Qué pasa si esto se cae? O sea, hay cosas en que uno puede empezar a trabajar con la contraparte y mostrar de que la ventaja de que logremos un acuerdo es tan grande y las desventajas son estas. Mucha gente por ahí no le gusta decir cuáles son las desventajas de que no logremos el acuerdo. Yo te entiendo que no te guste. No te entiendo que no te guste porque parece como que estás molestando a una contraparte. Pero también te digo una cosa. ¿Cuándo se lo vas a decir? No se lo vas a decir. Lo estás mintiendo. No le mientas. Busca la forma, encontra la forma de compartir. No hace falta que te guardes. Muchas veces, no lo digas al principio, pero vos viste los políticos, cómo los políticos utilizan el miedo. Los políticos utilizan el miedo para que la gente vote por ellos. Y utilizan el miedo de que si vos votas al otro, esto te va a pasar. Esto de esta que está catastrófica, esto te va a pasar. O no, luego los usen. Entonces, ahí va el tema. Tenés que, si quieres ser un buen negociador, no solo tenés que prepararte, tenés que estudiar, tenés que buscar. Acá hay 100 preguntas. 100 preguntas. Hay un montón de formas en que vos vas a prepararte para ser un mejor negociador. Está en audiolibro también, ¿no? Que te va a ayudar muchísimo. Está en Amazon. Entonces, no podemos... Es como ir a jugar un partido de fútbol sin suplentes. Te falta una parte estratégica que cuando el otro se cansa, vos te podés... Te van a meter los otros y si te cansaron se te cansaron un par de personas porque tuvieron una marca personal y moriste. Acá va a haber momentos en que te va a hacer falta traer eso, ¿no? Y por eso tenés que conocerlo. No es para... Y hay que usarlo bien. Hay que usarlo con mucho cuidado. Otra cosa que yo considero importantísima en la negociación es saber decirle al otro qué está haciendo bien. Saber... Hay momentos en la negociación de que uno necesita comentarle al otro las cosas que el otro está haciendo bien para que ambos se entiendan mejor. Te va a unir. Te va a ayudar. Tenés que usarlo con cuidado porque si le sobas demasiado la píldora al otro se te puede convertir en un problema. Entonces tenemos que saberlo. ¿Viste cómo la sal? El asado, la comida sin sal no tiene sabor pero con mucha sal es asquerosa. Lo mismo es acá. ¿Hasta qué punto uno tiene que irlo midiendo? Yo creo que la ejercitación tuya, las propuestas, las negociaciones todos los días. Estás negociando por lo menos siete veces al día. Que vos te des cuenta o no es una cosa tuya. Empezar a darte cuenta. Empezar a ser consciente de tus negociaciones. Sé consciente de las negociaciones con vos mismo cuando estás negociando que muchas veces sos demasiado fuerte que no deberías hacerlo. Entonces pensemos en eso. ¿Para qué? Para escribir la victoria del otro. Para mostrarle al otro lo que está logrando. Los resultados, el éxito que está logrando por el hecho de que estamos llegando a un acuerdo simple. Juntos. Entonces, nunca te olvides. Empezar cooperando. Estas son las distintas formas, los principios de la negociación. Son las formas de cooperar con la contraparte. Son las formas más viables. Son las formas en que la persona se abre más. La persona te va a entender más. Y de ahí vamos a que vamos a cerrar. Nunca negocies algo sin cerrar. No sirve de nada. Y acá tenés la empática historia persuasiva. En la empática, lo primero es comprender, planear y cerrar. No te olvides, siempre debemos estar comprendiendo la contraparte, planeando las cosas que vamos a hacer juntos y los maravillosos resultados que vamos a lograr y tenemos que ir al cierre. Te mando un fuerte abrazo. Poneme, suscríbete al canal, poneme las preguntas. Pues si has visto hasta acá, yo sé que te gusta. Yo sé que sos una persona inteligente. Porque esto, hay que ser inteligente para ver esto y para seguir estas conversaciones. Estos videos, estos videos acá, hay más de 3.000 videos. No son simples. Son videos importantes. ¿Para qué? Para comunicarnos, para ser más persuasivo. Y hay un video que pronto va a salir sobre la mejor forma de influencia. No está en confiar en las matemáticas, confiar en los números. Está en confiar en tu cap, confiar en tu instinto. Te lo voy a contar más adelante. Suscríbete, un fuerte abrazo y poneme las preguntas. Cualquier pregunta que tengas, ponémela acá. Así las contestamos. Un fuerte abrazo.